Hola amigos, bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a ver cómo resaltar los clics de ratón tanto izquierdo como derecho, así como la ubicación del puntero. Podemos modificar luego colores, radio, etcétera. Luego lo vemos. Hay que ir a la tienda de Microsoft Store. Ahí vamos a buscar Power Toys en cuanto se cargue. Esto. Luego le dan a instalar, vale, a este botón y cuando se instale es sobre su icono que es este botón derecho configuración. En la sección general lo que recomiendo yo es tener siempre como mínimo el ejecutar al iniciar para no tener que estar siempre activando la aplicación cada vez que enciendan vuestro dispositivo. Es importante lo de las actualizaciones automáticas. Dejarlo activado y también súper importante ejecutar como administrador. Si no, muchas herramientas no van a funcionar correctamente. Vale, luego vamos ya a la utilidad en sí, que es utilidades del mouse. Aquí, utilidades del mouse. Luego, pues nada, se activa. Está aquí, marcado del resaltado del ratón. Se activa con este interruptor. Además tiene un atajo de teclado. Yo he puesto este, pero venía otro por defecto, no me acuerdo cuál era. Simplemente para modificar le dan al lápiz y ya pulsan las teclas que quieran, que tienen que ser al menos una de éstas. Luego le dan a guardar y listo. Vale, luego aquí en aparece el comportamiento, pues ya modifican todos los aspectos de personalización. El color, bueno, voy a ampliar el radio. El radio es el tamaño del círculo. Por defecto vendría a 50. Voy a activarlo. Tengo que pulsar el atajo de teclado, si no, no funciona. Ya se ve aquí. Estoy pulsando el clic izquierdo, que es el color verde. Se puede modificar la opacidad. Si es opacidad al máximo o casi transparente, que sería así al 1 o al 5. Transparente total al 0. A mí me gusta tenerlo al 49. El color del botón derecho, pues igual que el izquierdo. En este caso lo tengo rojo. Luego hay aquí una opción para que siempre se destaque dónde está el puntero del ratón. Lo tenía desactivado, pero que sepan que ahí existe por si les interesa. A mí me resulta molesto. El radio ya lo hemos visto. El retraso de atenuación, que es el tiempo antes de que el resaltado empiece a atenuarse. Y luego cuánto tiempo tarda el efecto este de atenuación, que va desapareciendo poco a poco. Bueno, pues no tiene nada más que decir. Espero que os haya gustado. Seguro que sí. Además, PowerToy tiene un montón de herramientas que están súper bien. Sobre todo para los que hacen tutoriales y para mucha gente puede resultar útil. Nada más, no más rollo más. Muchísimas gracias por la visita si habéis llegado hasta aquí. Un saludo y gracias de nuevo. Chao, chao.